¡Paraíse! Seguimos caragocendo Viene ahí ruido a pelear Viene ahí ruido a pelear Sonado de un cantilino y de un estado de ayer Que la granca sana toda la fe y su pasé Por esa noche a la que siempre recordé Los años y la letancia de mi padre me dejó Pero nunca morido de aquel imperador La granca y ancha se ha jugado el canto del atrecer Y un corriguera lloraba A la voz, mi chavalé Un corriguera lloraba Como dice Como dice Que suene bajo la llorita Te dedico mi inspiración Checo León, compañero Tus voces Aunque nacer están llenas de emoción También tiene corazón Con Juan Juan Miguel y de Bola Todos el blog y el tesoro Porcos, lentino y madrón Que suene bajo el contrato Con Juan Luis Que suene bajo la llorita Como dice Que suene bajo la llorita Que suene bajo el acero ¡Vuelve a que dice! ¡Aquí en el barrio el silencio recostado contra el núcleo! ¡Entre amigos de Chapoviu, suena el espíritu de un acordeón! ¡Encorda el sabujero en el choriquero! ¡Entre copas y entre menos la piel de un blancón! ¡Por el núcleo de la ranchina, esa moza prometosa! ¡Despienta una buena moza que está esperando a su amor! ¡Por revino en la quimera que es adorante de las mientes! ¡Vivencia que está latente para recordar que se espera! ¡Entre amigos de Chapoviu, suena el espíritu de un acordeón! ¡Vos ibas en colada como tu caballero! ¡Vos hechos años y de tus caras parecidas! ¡Que dan a las adorrecidas las esperanzas de ayer! ¡Si, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Sí, Señor! La Huelva de Liceo La Huelva de Liceo La Huelva de Liceo